Agüita bajas de la quebrada, agüita brotas del manantial, agüita dulce que das la vida, agüita pura debo cuidar. La usamos para las plantas, la usamos para limpiar, pero también la bebemos y no la cuido se va a agotar. Agüita bajas de la quebrada, agüita brotas del manantial, agüita dulce que das la vida, agüita pura debo cuidar. Debemos tomar conciencia, el pozo se va a secar, ella es la sangre del mundo y en este mundo quiero habitar. Agüita bajas de la quebrada, agüita brotas del manantial, agüita dulce que das la vida, agüita pura debo cuidar.